Bueno, estamos con el director Marcelo Gómez de la película de Brasil Viajo porque necesito y vuelvo porque te amo Bueno, es una historia distinta a lo que por lo menos ha estado llegando el cine brasileño al Perú Las historias de las favelas y todo ese conflicto social, ¿no? ¿Cómo nace esta historia? Esta historia nace inicial, hace 10 años que empezamos a estar... Nací porque yo y el otro director de la película que había en Luz Estábamos intentando conseguir plata para desarrollar nuestros proyectos Y no había plata Y este es el momento más frustrante de una casa de vida Desde la película teníamos un proyecto, un dió, un dió Un dió Entonces decidimos conseguir alguna platita Para irnos al Sertón en viaje Y hacer una película en el Sertón ¿Por qué Sertón? Sertón es una región en el interior del nordeste de Brasil Yo soy de Recife, que es una ciudad en la costa del nordeste Entonces nosotros tenemos la misma tradición cultural Y nuestro sueño era hacer una viaja por el Sertón Porque Sertón es una región mítica para la cultura brasileña y para el cine brasileño Hay muchas películas de Glaube Roche, de José Pedro Santos Y el propio Walter Sález, el centro de Brasil Que se pasa en el centro de Brasil Entonces el Sertón es como nuestro western La última frontera del país Pero culturalmente es muy rico Entonces decidimos hacer un equipo pequeño de cuatro personas nomás Viajamos hace dos meses por el Sertón En un viaje muy emocionante Que estábamos todo el tiempo a flor de la piel Con los encuentros Con las cosas que veíamos Y con el proceso de desconstrucción De nuestros estereotropos Sobre que era ese Y no había un guión Filmábamos todo que de una forma o de otra nos emocionaba Esto nos emociona Entonces vamos a ver Lo grabamos Conocimos una prostituta en la calle Conversamos con ella Nos emocionamos Nos quedamos dos o tres días con ella Filmando un baile Con ella filmando la calle Y hacemos una entrevista Esto ha sido más que todo Encontrarse con las circunstancias Exactamente Y abrir el corazón Para las circunstancias Y abrir los ojos Construir un ejercicio de mirada Todos los días Y pienso que este proyecto Este viaje Fue realmente El proceso iniciático De la construcción De el director que somos ahora Y después de seis años Empezamos a pensar Que vamos a hacer Este material De casi 30 horas Que toda vez que vivimos Nos emocionaba mucho Decidimos entonces Hacer un cortometraje De 15 minutos Para documentar Imaginar Cómo penetrar En el material En la montaña Construimos el culto A nosotros Nos gustó mucho El culto Pero Pensábamos que necesitábamos De un personaje Ficcional Tal vez Que dése cuenta De toda la emoción Que pasó por nosotros En este viaje De casi dos meses Entonces decidimos Construir un personaje Que primero Sentía algo de pierda Estaba perdiendo Su vida Estaba abandonado Por alguien Y se sentía Isolado del mundo ¿Por qué? Isolado del mundo Porque cuando fuimos al sertón La paisaje Para nosotros La sensación que tuvimos De pierda De solitud De aislamiento Del mundo Porque es una región Completamente Muy poco populada Y muy seca Y luego Construimos este personaje Que es un geólogo Que va al sertón A trabajo Para desarrollar Desaiar Desaiar Un trabajo De construcción De un canal Que va a transportar Agua De un sitio Para el otro Está indo a trabajo Como nosotros Fomos a trabajo Y Si queda Fue de la piel Porque está Sentiendo La misma cosa Que mire La paisaje Isolamento Solitud Y luego Construimos Este geólogo Que había sido Abandonado Por su país Fue así Que empezó La historia De cambiar Un documental Para una ficción Porque generalmente En el siglo De hoy en día Hay muchas peles De ficción Que son hechas Para parecer Un documental Nosotros El revés Desarrollamos Un documental Nos apropiamos De los materiales Del documental Para construir Una ficción Y está Que bueno Y el nombre Es bien poético ¿Cómo lo buscaron? En Brasil Los camioneros Como acá Escriben Frases En los camiones Y una de las primeras Fases Que vimos De la viaje Fue en esta Y eso Que es la síntesis Que sentía El personaje Que bueno Viajaba porque Precisaba Necesitaba Y volvía porque Amaba Entonces decimos Está ahí También lo encontraron ahí También está También lo encontramos ahí Y hay mucha gente Que dice Mira Este título Es lindo Y yo digo Es lindo Y puedo decir Que es lindo Porque no es mío Es de la Cultura popular De los camiones Ahora ¿Qué es lo que se necesita Para hacer cine? Bueno Primeramente Coraje Para pasar años Y años Y años En una vida Muy dura Segundo Determinación Dime Determinación Porque a veces Si queda 10, 15 años Para conseguir plata Para terminar Un proyecto Paciencia Paciencia Exactamente La tercera cosa Es paciencia Coraje Determinación Y paciencia Pero Yo pienso Que para tener Estas tres cosas Tienes que tener Un deseo De contar historias Para el mundo Tienes que tener Inquietudes Y cosas Que no consigues Replicar A ti mismo Necesitas Del cine O de la literatura O de la pintura Para explicar Cuales a ti Al mundo No pienso que es eso Tienes que tener Inquietudes De la alma Para decir Si tienes Esa inquietud Luego es un trabajo De coraje Paciencia Y persistencia ¿Qué significa Para usted Los premios? ¿Qué significan Los premios Para usted? Bueno Los premios Yo pienso Que antes Es un Es una forma De El jury O el público Dice Muchas gracias Por tu tema Yo pienso que es Una actitud De cariño Pero no puede ser En fin No puede ser Una peli Pensando en los premios En las elecciones En los festivales Porque Yo pienso que eso Tienes que ser La conclusión De todo Si no pasa Está bien Si pasa Está muy bien Pero tienes que ser Una cosa Que el director Tienes que recibir Con mucha tranquilidad Y con Muita alegría De alguien Estar diciendo Gracias por tu peli Pero no puede llegar Yo estuve aquí Hace 4 o 5 años En mi primera peli Que se llamaba Cine Apelina y Wheatles Y salí de acá Con un premio De opera Prima Y fue lindo Pero más lindo Que hice Fue la La hospitalidad De los premios Y la forma Educada Y cariñosa Que les genero Mi peli Y las charlas Que tuve Con la prensa Con las personas Que hablaron conmigo Y este año Está siendo lo mismo Mi peli Que es una peli Más difícil Algunas personas Y hemos experimentado Es que lo que pasa Es que la gente Como que está acostumbrada A ver un cinema Con otro tipo de ritmo Movimiento Bueno, eso es influenciado Por los hollywoodenses Pero cuando se encuentra Con un trabajo como esto Como que se queda pensando A ver ¿Qué es esto? Exacto Es una peli Yo pienso Que exige Mucho Del espectador Del público Por ejemplo Tienes que criar Tu imaginación En personal Come la literatura Que lees un libro Y no ves En personal Imagina Lo mejor que hicimos Que la fe Y otra cosa Hay silencios De casi Un, dos, tres, cuatro minutos Que invitamos El público Para imaginar Su propio viaje Que hicieron Y a veces Tiveron que volver Porque amaba a alguien O tiveron que fugir Porque no amaba a alguien O no pudieron volver Porque amaba a alguien Entonces es un proceso Que exigimos Mucho del público Y a veces Hay gente Que entra en cine Y no quiere Este tipo de juego Sin que la peli Diga Todo Todo Y no pense En nada Usted ya conocía El cine peruano ¿Qué referentes Tiene sobre el cine peruano? Usted se llama Mucho propio Del cine peruano Pero Desde cuatro Cinco años Claro La visita La primera visita Por el festival Especialmente Con el cine de Claudia Los Hoy quiero ver Contra Corrente Y Paraíso Octubre Y el cine de Santiago Este Diez de Santiago También Diez de Santiago Porque es un cine Que está en plena Expansión Quiero mucho mirar Octubre Y yo pienso Que este país Tiene una cultura Riquísima Diferente tipos De cultura De clima De geografía Hay más geografías Acá Que en todo el Brasil Que hay muchos bloques Tiene una cultura Ancestral Heterogénea Con paisanos Fascinantes Y pienso que Perú tiene todo Para desarrollar un cine Con historias increíbles Porque el cine Porque el cine es parte De la cultura Lo mismo Como la literatura De la literatura De la nueva saga Como la cultura De un periodo Andino Entonces Aparte Es un registro Es el registro De una época Exacto Y pienso que Hay muchas historias En este país Que el mundo Lo conoce Están ahora De Perú A preguntar Si usted no puede El mundo Tanto la historia Pasada Como la historia Contemporánea Que está llena De dilemas Y contradicciones Como en Brasil ¿De repente Tiene algún proyecto Próximo Que ya tiene pensado Trabajar? ¿Una nueva película? En octubre Voy a empezar La filmaje De mi tercero largo Que se llama Verónica Verónica Y es sobre jóvenes Que está En el último año De la universidad Ya Están en este momento Que no somos Estudiantes Y tienen que Empezar la carrera Profesional Es ese momento De la vida Que no eres Mejor Adultos Y empiezan Los dilemas Profesionales Y existenciales Y afectivos Que quiero hacer Con mi trabajo Que quiero hacer Con mi vida Que quiero hacer Con mis amores Entonces Es un Brasil Visto Por la casa Mundiana Y con los dilemas Existenciales Satrianos Como viven Los jóvenes En todo el mundo A mí me gustaría Mucho De hacer un film Sobre jóvenes En Brasil Y como Ven en la sociedad De Brasil Ahora Pero al mismo tiempo Con un punto Universal Que es esta mirada Que la vida Está en tu frente Y tienes que ser Un adulto Profesional Y hasta ahora Viví Es una protección ¿Qué es lo que Dice? Pasamos todo el tiempo En Brasil Perguntando ¿Qué somos ¿Qué cultura somos? Somos africanos Somos europeos Somos indígenas Somos una mexicana Somos una mexicana ¿Qué mezcla es esta? ¿Qué mestizaje es esta? Brasil es un país Muy mestizo En Brasil Encontra gente De todas las colores Entonces Esta mestizaje Provoca Una reflexión Todo el tiempo ¿Qué país es este? ¿Qué cultura es este? ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa acá? Por eso Que vamos Al fondo de Brasil Para descubrir Que somos Y tal vez Somos eso A mezclar No Fútbol Yo pienso que es una Pasión nacional ¿Le encanta el fútbol? Ya A mí me encanta el fútbol ¿Hincha de qué equipo es? ¿De qué equipo? Yo soy de un equipo En mi pueblo Que se llama Santa Cruz Aquí Nada de conencia Y solo pierde Todo el tiempo Pero igual Igual hay cariño Y también Hay otra pasión nacional Que es la música La música brasileña Y el fútbol Son las cosas Las cosas De las culturas Más intensas Y espero que en el futuro Sambian Hacen películas Que tratan muy bien De la música Y en el fútbol De Brasil Saludos a la revista Lima Gris Espero un buen solo En favor de todos Gracias